buenos días buenos días buenos días bueno vamos a hacer un vídeo algo diferente vamos a tratar de hacer un trabajito aquí con ustedes para que más o menos para los que no saben tengan una idea más o menos qué es lo que se debe hacer cuando vamos a entrar a una puerta ya la puerta ya la quité ahí la tengo tirada abajo y la nueva que vamos a poner la tengo encima lo primero que hay que hacer es cortarla porque la otra puerta es más pequeña así que vamos a tratar de cortarla ya cortamos el primer lado hay que cortar dos lados porque las puertas son diferentes las puertas son son de cartón estas puertas son de cartón así que no se pueden cortar de un solo lado hay que cortarlas de los dos lados bueno ya los primeros ya está vamos a proceder a proceder con hacer las las cosas de las bisagras las marcas de las bisagras así que vamos a trabajar en eso ahora este carreto mío camina lleno de tantas cosas este es el que es el que me ha de comer este es el que me ha de comer este es el que me ha de comer así que vamos a ver primero vamos a marcar vamos a marcar a donde van las bisagras van las bisagras van las bisagras las bisagras de la puerta vieja aquí ya voy mal si uno no se fija puede cometer un gran error todo se puede solucionar pero no se debe no se debe no se debe esto se los tengo que enseñar para que más o menos se den una idea como les digo a los que no lo saben hay gente que sabe mucho y de ellos aprendo hay mucha gente que cree que no se sabe que se la sabe todas todas y la verdad que no es asi yo no me las sé todas todas bueno mucha gente que se cree que no que yo soy el chingón que soy el bueno que soy el bárbaro y no es asi la cosa y no es asi la cosa pues les digo pues les digo les digo mucha gente se cree que se la saben todas y no es asi la vuelta nadie nadie se ha aprendido yo para llegar a esto para llegar a esto han pasado muchos años y no puedo decir que soy un chingón y tantas cosas porque no es asi la verdad y todos los dias se aprende algo nuevo ni quien sea pero se aprende no importa de quien todo el mundo sabe algo que uno no lo sabe asi que no hay que creerselas no hay que creerselas que uno es el bárbaro que uno es el caballo que no hay nadie como como uno y eso no 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 eso no es asi aqui vamos a hacer lo que es lo de la bisagra todo este trabajo lo hago afuera del apartamento para no ensuciar ahi el apartamento adentro ahi esta viviendo gente entonces entonces es mejor hacerlo aqui afuera para no tener que ensuciar ahi y no estar molestando a la gente que vive que ahi vive ahi 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 ahora aqui afuerita ah 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 bueno ahí ya tenemos lo que ahí ya tenemos lo que es de las bisagras ya lo que es de las bisagras ya lo tenemos ahí vamos a poner que este video también es una locurita más de las millas lo más que todo es para enseñarle un poco cuáles son los procedimientos cuál es el proceso lo correcto como es poner como es poner puertas nuevas lo correcto es poner lo correcto es ponerle bisagras nuevas entonces esto que vamos a hacer ahora es marcar perforar un poco los huecos donde van los tornillos ¿por qué? porque así cuando va a poner el tornillo no te cuesta tanto y usted te molde la misma bisagra vieja acá como estamos en Estados Unidos pues uno pone las bisagras nuevas allá en los países de nosotros que la economía es muy mala hay diferentes sistemas pues allá se le pone aceite se les limpia se les arranca la pintura se les quita el sarro se rehusan se rehusan las bisagras aquí no aquí no hay gente que sí lo hace pero yo no yo prefiero hacerlo tratar de hacerlo un poquito bien antes de que venga alguien a decirme no que me dejaste mal el trabajo que no me lo pusiste bisagras nuevas entonces le digo no espérese vamos a poner las bisagras nuevas y ya después que el cliente quede contento pues el cliente queda contento y no hay ningún reclamo y como les digo todo lo hago aquí afuera para no ensuciar nada por dentro así mismo así mismo así mismo les cuento como es la cosa hay mucha gente que se pregunta que si es que trabajo o me la paso solamente de vago porque pongo pongo videos que pongo fotos que pongo esto y que pongo lo otro lo que pasa es que yo me tengo que mover en diferentes en diferentes propiedades en diferentes lugares entonces lo que voy a montar en mi carro pues me da chance de para no ir solo mejor voy acompañado con ustedes hablando si no les parece así que por eso que dice mucha gente no hay unos ahí que hay unos que se ponen como enojados y que se llueve busca trabajar viejo loco busca hacer algo bueno deja estar de loco de ridículo que se yo a mi no me importa porque como ven yo trabajo solo entonces tengo diferentes maneras de divertirme son maneras son maneras sanas de divertirse no es cuestión de de vacancia ni hacerle mal a nadie es una manera muy sana muy sana de divertirse aunque estés trabajando pues me divierto me divierto me divierto así como lo ven bueno ya tenemos puesta la bisagra cuando ya estés listo todo esté listo ya solo voy para arriba ya cuando todo esté listo ya solo voy para arriba y engancho a la puerta y listo se acabó el baile y no me puede dar el lujo de tardarme mucho porque porque el problema es que tengo tengo mucho trabajo por otro lado y tengo que ir de esta propiedad a otra y luego de esa tengo que ir a otra si Dios lo permite todo sale bien ahora vamos a hacer lo que pasa con la cerradura yo sé que son 44 pulgadas pero hay que confirmar porque como la gente yo no me las sé todas algunas cosas que no me sé pues me las invento pero lo importante el asunto lo importante el asunto es este tratar de hacerlo bien el trabajo de no equivocarse porque si daña la puerta si la puerta la daño yo la tengo que apagar aquí hay algo que no me gustó se me le cayó una pieza entonces no me figura bien pero para que no haya trazo hay que andar preparado una pieza acá tenemos dos herramientas esta herramienta esta herramienta que me permite hacer los huecos de la cerradora de una manera más precisa de la cerradora esto es bueno cuando ya sale la punta para acá comenzar de este lado para que cuando si lo saca completamente para acá lleve el riesgo de que se rompa la puerta y no es esta la idea la idea es que quede que quede bien ya tenemos el otro hueco de ahí la cerradora vamos a hacer el otro hueco de enfrente si hay alguien que sepa que sepa mucho y que tenga una una idea constructiva pues que me sirva a mi un buen consejo pues con gusto lo escucho con gusto lo escucho es un placer para mi como le digo porque de esto vivo y entre más aprenda entre más aprenda mucho mejor porque eso se trata cuando uno aprende las cosas se hacen mucho más fácil y uno no trata si uno no quiere aprender no escucha a la demás gente entonces las cosas se le hacen más difícil entienden lo que les digo así que vamos a tenemos el hoyo de aquí enfrente ya que está listo para cerradura solo hay un detallito más que hay que hacer por acá solo hay un detallito más que hay que hacer por acá como pueden ver ya quedó el hueco ya quedó el hueco el hueco hecho con una cerradura aquí para para calar la marca el pasador es lo que es el pasador un buen consejo para mí pues que me lo diga yo con gusto lo acepto yo con gusto lo acepto y luego pues ahí nos pondré práctica por ahí sale un uno que otro loco criticando de mala manera pero bueno no soy monedita Dios va a caerle bien a todos para muchos a muchos les doy felicidad y a muchos les doy tormento por ahí nos ven cuando ponen los comentarios me atormentan cuando me miran pero no dejan de verme siempre están ahí de curiosos siempre están ahí de curiosos viendo viendo lo que pongo lo que pongo y lo que no pongo pero bueno la de maría la de maría la de maría lo que pasa es que no voy a poner la cerradura ahora porque no acabo de pintar la puerta voy a meter la pintada y vamos a la vez ya la puerta está instalada y no tenemos nada que hacer bueno ahí quedó lista ya ahí quedó lista espero que que les haya servido espero que les haya servido y bueno nos vemos para la próxima vamos a tratar de poner vamos a tratar de poner videos así de proyectos que sean constructivos también este si ustedes ven para allá para allá andan todos esos hombres trabajando en lo que ven los techos este es un trabajo bastante duro es un trabajo muy difícil para esa gente que creen que aquí el dinero se gana fácil no señores aquí no es fácil esta gente si uno se desmadra o se cae de por ahí hasta ahí llegó el baile se acabó el cuento así que ya pueden ver bueno pues fue un placer y fue un gusto haberles presentado un poco de lo que de lo que hay que hacer de lo que se hace se me cuidan se me cuidan y bendiciones para todos bye bye